Si tú nos quieres comentar algo en especial de lo que vamos a estar viendo, pero de entrada aquí contra la Barbie. Muy buena derecha, ¿no? Sí, muy, muy, muy veloz. Una derecha y mi movimiento es lo que me ayuda. ¿Qué es que me recuerdas de esta pinta? Bueno, estoy yo finca, ¿no? Tienes una gran pinta que vas a tirar un jab y inmediatamente estás soltando la derecha. Eso se queda muy bien. Uy. Es un gran pinta. Sí, como... De hecho, recuerdo que Mariana hacía su movimiento también, entonces yo tenía que buscarle y buscar los golpes. Bueno, ahí fajándose Mariana, ahí se perdió en el respeto y hasta con la pinta. Bueno, está volviendo contra la Barbie, posteriormente ante Susana Vázquez. Abba, ¿qué recuerdas ahora de esta pelea? Recuerdo a Susana y sé que es muy fuerte. Tiene golpes muy duros, pero no buscó para atacarme. ¿Te sorprendió? Yo buscó. ¿Te sorprendió, Susana, la manera en la que te boxeó? Ah, yeah, I was surprised. Claro, me sorprendió que fuera muy fuerte. Bueno, está volviendo a Arelia en la metadera, el signo. Este, creo yo, y no sé cómo vas a decir otra cosa, es el knockout más impresionante que he visto en tu carrera. Sí, claro. Fue el knockout que me dio el campeonato, así que fue un knockout muy importante. Le pegó a tu mismo.